Programa tu camino a ser solvente. Imagina despertar tus talentos latentes para los negocios, encender tu poder personal, descubrir tu verdadera vocación y transformarte así en un líder global, cuyo mensaje es difundido y aplaudido de pie en las convenciones en el mundo. ¿Qué tal trabajar desde tu casa, sintiendo la gran emoción de revisar tus reportes de venta cada mañana y encontrar decenas de pedidos que llegaron mientras dormías? Considera disfrutar de óptima salud y bienestar, desarrollar tu mente y tus múltiples habilidades potenciales, convirtiéndote en una auténtica fuerza del bien, logrando que el mundo sea un mejor lugar para quienes vivimos en él, porque tú te atreves a dar un paso adelante y liderar. Si esto es lo que deseas, entonces tienes suerte, porque he creado un programa exactamente para ti. Quiero compartir contigo el programa Desarrollo Distribuidores, con el que serás guiada paso a paso a desarrollarte como distribuidora autorizada. El negocio tiene grandes virtudes. Contamos con productos de calidad, precio para mayorías, utilidad del 50% sobre la venta, una familia administradora de la compañía con valores fantásticos, con fábrica en Brasil y en Toluca, México. Tenemos cuatro niveles de inversión, desde mil pesos, para tu registro y participación. El mundo ha cambiado. Los modelos de negocio también. Hace poco, tener múltiples sucursales a través de franquicias como McDonald's permitía tener cientos de sucursales por el mundo, siendo propietario de la marca y cobrando regalías por el uso de la marca. Además, cobrando renta por los locales donde los socios instalaban sus franquicias y McDonald's compra. ¡Genial! ¡Genial en verdad! Ahora, en la actualidad, el modelo de economía conectada que están siguiendo empresas que hasta hace poco eran pequeñas como Uber, Airbnb, Amazon, Alibaba, Facebook, YouTube, etc. se están beneficiando de este modelo. Este sensacional modelo consiste en crear una aplicación en Internet con cobertura mundial que une al consumidor de contenidos, de trasladarse, de hospedarse, de envío de alimentos, de venta de una enorme cantidad de productos que en otros modelos hubiera requerido de inversiones multimillonarias y sin ser propietario de los productos y servicios. Los une de manera magistral, ganando comisiones por la intermediación. Eso mismo te estoy ofreciendo. Quiero que tú seas la persona que une al consumidor con la fábrica y por la intermediación ganes comisiones utilizando Internet. Como ejemplo, Uber tiene 8 millones de usuarios en el mundo, logrado en 11 años. Información que puedes corroborar en Google. Imagina cuánto gana Uber mensualmente por su intermediación. Imagina cuántos consumidores podrás invitar tú a consumir los productos de nuestra fábrica. ¿Qué falta? Que el programa de entrenamiento te apoye con profesionales en el arranque de tu negocio, del cual posiblemente aún no tienes experiencia. Lo más importante para ti es que el programa Le Freitas te guía paso a paso a vencer los obstáculos propios de los negocios y te guía de manera destacada sobre tu desarrollo personal para enfrentar miedos, debilidades e inexperiencia. El programa está fundamentado en actuar, practicar, incorporar creencias personales de fortaleza y realización. El programa te acerca a lo que necesitas saber. Marketing digital, redes sociales, Facebook, Instagram. Dentro de la capacitación, conocerás exactamente lo que tu prospecto necesita y quiere escuchar y se lo harás saber con un lenguaje atractivo, seguro y firme. Dentro de la capacitación, considero el acercamiento hacia el prospecto como crucial para tener un cierre de ventas. Así que lo dominarás profesionalmente. Al dominar el programa, te vuelves independiente. Seré tu asesor personal para asegurar que tu inicio te dé prontas satisfacciones. Soy Ramón Zárate, creador y director del programa Lefreitas, que promueve actuar, practicar y adicionar a tu vida creencias nuevas y enriquecedoras. Un programa para llevarlo a tu ritmo. Actúa hoy. Ve al siguiente paso. Programa tu camino a ser solvente.